Bien, bastante bien. La verdad, tengo que hacer una cosa. Me acabo de acordar. Jeje. Tardo, pero coma. Estoy aquí al lado. Te leo. Un segundito. Acabo de iniciar y me acabo de acordar justo ahora. Ese es el problema. Estaba jugando al... Ya, ya. Eh... Tremendo culito tiene el capa. La verdad. No voy a dar contexto a ninguno. Voy a dejarlo todo ahí en esa frase. O sea, no. No voy a dar ningún contexto a la verdad. Solamente diré eso. Que tremendo culito tiene el capa, la verdad. Joder. ¿Quién tuviera? Para estas declaraciones no voy a aparecer ni en cámara. Es que lo he... Es que lo he... Ya, ya, literal. ¿Cule qué? Te falto el... Te falto el... No, hombre, no. No. Hombre, no, tío. No. Hombre, no, tío. Te falto eso. Para hacer un clip... Para hacer un clip... Un clip viral o algo. Hermano. Hermano. Tendrías que haberlo dejado. No le sabes. Coño, un barco. Hola, ¿qué tal? A ver, cosas a tener en cuenta. Tengo dudas existenciales en si hacer todos los coleccionables o no. Tengo... En el... Donde tengo el chat, tengo el mapgenier. ¿Vale? Lo tengo ahí. Como tal, solamente necesitaríamos tres tipos de coleccionables. Bueno, no. De hecho, te voy a hacer una pregunta. Esto... Si tienes spoiler, no me preocupa. ¿Los fallos Helix? ¿En este juego te desbloquean algo? ¿O es simplemente un coleccionable sin más? Sí, búscamelo, por fin. Porque si te dan... Yo qué sé, como en... En uno de los primeros que te dan... Un vídeo... En lo que serían los fallos. Que es la mierda esta que te acercabas y hacías un pequeño puzzle. Pues... Pues merece la pena. Porque es... Tienes una recompensa. ¿Pero si no hay nada? Con mi mierda. O sea... Con mi mierda. Voy a lo jugable. No sale nada. ¡Come mierda! O sea... Vale, pues... Eso equivale... A que pasamos de... Tener que buscar... Eh... 181... Eh... Fallos Helix. A solo tener que buscar... 54 cosas. En todo el juego. No, no solo los consolas player, eh. Que a mí... Cada vez que pillo uno de los amarillos... Me ponen... No sé... Ha sido... Ha habido un error en no sé qué social. Y es simplemente porque los servidores... Creo que están cerrados. Vale. Vale, eso quiere decir que a lo largo de todo el mapeado, tengo cuatro mierdas que buscar. Putada. Que hemos hecho gran parte del mapa. O sea, tenemos Whitechapel ya completo, tenemos esto medio completo. Y hemos, yo que sé, de aquí hemos sacado dos tesoros, por ejemplo. Y de aquí uno. Que sé que ha sido aquí. Con lo cual, este sí que lo podemos... No, espérate. Sí, este sí que lo podemos quitar como encontrado, porque este lo hemos encontrado. Entonces, solo nos quedaría uno por aquí. Te soy sincero. A ver. En según qué juegos, normalmente lo hago. Llamadme lo que queráis. Pero es que Inglaterra no me interesó en la mierda. Gracias por avisar. Ya está. Es verdad que he silenciado porque me han pasado algo de música y entonces he silenciado el... Vamos a estar una temporada larga haciendo cosas del mapeado. Porque tampoco iba a haber una pérdida sustancial de contenido, que digamos. No, 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 no. Vale. Venga, vamos. Detente, policía! Con la gran mayoría de assassins funciona así. Es como, podría no comprarlo. Pero me sale... Para las horas que me da, me sale rentable. Hostia, ¿sabes de una cosa que me he dado cuenta, tío? No, 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 no. Tenemos tanto contenido grabado... ¿Vale? Que... Creo que a partir de este directo o el siguiente... No se va a subir nada ya, YouTube. Hasta el mirazo. Vale, aquí ya está. Hombre, ten en cuenta que solamente en Skyrim son 200 y algo. Que divididos entre los 12 diarios no da tantos días, pero... Este también he encontrado. Lo que yo quería conseguir... ¿Vale? Que era el... El día de mañana, si... Me quiero ir a Barcelona. ¿Me voy a Barcelona? Lo he conseguido. Porque tengo... O sea... Si me quiero ir de vacaciones. Si quiero tomarme un descanso. O sea, si me quiero mudar... No me da. Obviamente. Y menos con YouTube, que es lo que... Pero con diferencia... Menos dinero genera. Pero con diferencia... O sea... Pero como se... Al final se sube con tanta diferencia... De tiempo, me refiero. Se crea como... Como el momento este de decir... Sigues teniendo contenido. O sea, si quieres verme... Me puedes ver. ¿Sabes? ¡Se ha infiestrado una mujer! ¡Se ha infiestrado una mujer! ¡No se ha infiestrado! ¡No se ha infiestrado! ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa... En su mayoría de tiempo es... Es que todo vaya fluyendo. Que todo el rato vaya viniendo gente. Todo el mundo... Todo el rato vaya pasando algo. Todo... ¿Sabes? Porque los que estéis aquí... Estéis siempre. Eso no va a cambiar nunca. A menos que de repente... Haga alguna gilipollez Chunguísima Y me empiece a odiar todo el mundo Eh Que se podría dar el caso He hecho muchas gilipolleces O sea no No es tampoco Algo que digas Eso no pasaría nunca ¿Pero? ¿Sabes lo que te digo, no? Chale güey, no se me muera Claro Por eso digo, en plan No creo que yo sea tampoco perfil El típico perfil este Típico perfil ¿Cómo se dice? Funable En plan Creo que sería la El término más ¿Por qué? No se termino De decir, guau, tío Puto gilipollas Que ha hecho tal, ¿sabes? Cuando Literalmente A la mínima Que alguien me dice, guau, te donaría Pero, y me siento mal En plan, no me dones y no tienes, no hace falta Hola, Bea ¿Sabes? O sea, es como Es en plan, chale, oye ¿Quieres dinero? Toma dinero, ¿qué necesitas? Yo te cuido Sí, sí, sí ¿Y cuántas veces te habré dicho? Tío, en serio, sí, no En plan, no hace falta No se ve Es en plan, es parte del curro, ¿sabes? Pero No me mola el tema de Total Y yo en plan, en serio Te lo agradezco, pero ¿Sabes? ¿No? Yo tengo la broma interna de que No valgo para esto, ¿por qué no? O sea, yo Yo soy muy mal vendedor, tío Yo por eso que Mi canal lo dediqué a literalmente Ser casa de un colega ¿Sabes? Es un plan Si me mandas 20 euros Te bailo Concretamente Y me baila entonces Bueno, gente Es hora de laburar Hijo ¿Qué estás haciendo? Estoy laburando Familia No lo entenderías Hijo ¿Te has vuelto webcamer? Mejor Soy streamer Y empiezo a quitarme la ropa Son tiempos difíciles No lo entenderías Yo buscando una excusa Para quitarme la ropa Joder, tío Oye, por favor Me gustaría Ir a algún sitio Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Escúchame Te escucho Bueno, te leo Más bien, pero Lo dime Ay, ay, ay Que la lío Eh, eh No, no, no Eh, eh Que te voy a ir para allá Vale Vale No, no... Hazte la salientera de... The space Que encima está en gamepass Lo tiene fácil Me suena Que hablamos Me está pitando hasta los oídos O sea, ve hasta en plan Te dije, prometiste Hay un clip sobre ello Te está maldiciendo ahora mismo Bueno, pero también es un poco la gracia, ¿no? O sea Cuando tú juegas algo de miedo Suele ser porque te gusta pasar miedo Por eso no me gustan los juegos de miedo Porque no me gusta pasar miedo No me gustan los juegos de miedo No me gustan los juegos de miedo O sea, no me gustan los juegos de miedo Gracias.